Hey que onda que tal como estan gente youtube espero que esten de lo mejor y sean bienvenidos una vez mas al sexto episodio de Lysantrix World Mod Y pues en el capitulo pasado lo que hicimos fue hacer un poco lo que es esta pequeña plataforma que es donde vamos a empezar a construir una pequeña parte de mi casa Y pues como ven pues estuve afk como dos horas mas o menos para que se terminara de completar a que se creciera todo el césped Unos pequeños cambios que he hecho pues es ya tener como la estructura ya medio hecha donde vamos a tener también nuestra casa Pues prácticamente en esta zona de aquí vamos a hacer nuestra casa y como ya vieron aquí también tengo una pequeña plataforma pues Aquí vamos a hacer una pequeña casita donde vamos a tener todo lo del rustic que el mod creo que lo vamos a poder empezar prácticamente en el siguiente capitulo Pero antes de empezar a hacer las cosas que tengo que hacer quiero mostrarle unos cuantos cambios que hice aquí también Aquí movi un bloque mas para la derecha estaba prácticamente aquí enfrente entonces lo movi un bloque mas para allá No es mucho aquí prácticamente ya terminé de colocar toda esta pequeña terracita que le dije que lo iba a hacer porque para que viera mas bonito Y aquí abajo le puse los pilares que les dije también en el capitulo pasado para que se viese como que si de verdad algo lo estuviese sosteniendo Y pues como ven aquí tengo aquí he pasado unos cuantos cofres con algunos objetos que me he traído de allá de mi zona Que prácticamente está bastante lejos está aquí me he traído algunas cuantas cosas entre ellas materiales importantes como el diamante El almacenador de experiencia Aquí mismo me creé también otra hamaca para poder pasar del día a la noche y poder conseguir un poco mas de experiencia Tratando de matar a los enemigos Y bueno que tengo pensado hacer el día de hoy pues aquí tengo unos cuantos materiales ya preparados Puesto que he estado preparando bien este episodio Y pues lo que vamos a hacer en este capitulo va a ser terminar de construir la zona de nuestro Donde van a estar nuestros huertos y vamos a hacer también la zona donde va a estar el rustic Entonces que es lo que vamos a hacer a continuación Bueno como ven aquí tengo unos cuantos materiales No se creo que voy a hacer unos cuantos mas Bueno primero voy a utilizar estos Y vamos a hacer Déjenme ver Quiero hacerme una pala Para que se preguntaran Pues porque quiero hacer unos caminitos aquí de paso Para un caminito que vaya aquí en medio de toda esta zona Y que nos lleve hacia el otro lado Así que vamos a empezar a repartir la zona donde vamos a colocar la posición de los huertos Así que bueno vamos a comenzar por aquí Vamos a hacer estas tres hileras del césped Y bueno Sé que en el capitulo pasado hubieron bastantes errores No comenté muy bien El video quedó demasiado largo No hice cosas demasiado interesantes Estuvo bastante aburrido Al menos es lo que yo pienso No se ustedes si les habrá gustado o no Y pues Este capitulo prácticamente lo estoy grabando Cuando aún no ha sido surgido el otro Pero bueno Así que bueno Vamos a comenzar Y lo primero que vamos a hacer es Vamos a delimitar esta zona de aquí Bueno vamos a colocar Estas vallas aquí a la zona de aquí alrededor Vamos a colocarlo en la orilla Porque prácticamente de aquí para allá No vamos a hacer nada más Así que Bueno Les voy a contar más o menos Que es lo que quiero hacer En este capitulo Y es que quiero ir a conseguir unos cuantos materiales En alguna cuema Por supuesto que Vamos a necesitar unos cuantos materiales En este capitulo Así que bueno Antes de continuar haciendo todas estas delimitaciones Vamos a hacer Las zonas donde van a estar los huertos Así que Bueno Tengo pensado Delimitar los distintos huertos Donde puede estar el trigo La zanahoria Las patatas Algún otro tipo de vegetal Que sea del minecraft danila Prácticamente en esta zona Va a estar todo lo que sea del minecraft base Y aquí va a estar todo Las plantaciones Árboles Que tengan que ver con el rustic O cualquier otro tipo de mod Que tenga que ver con plantaciones Así que bueno Vamos a ver Bueno primero que nada Quiero ir a buscar una flor Que esta flor la verdad No me había fijado Pero hubo Un suscriptor Que me mandó por mensaje Así en privado Que esta flor Y esto no lo sabía Esta flor Tiene algo muy especial Ah y como ven Aquí está la zona Donde Empezó a estar subiendo el césped Así que Bueno Algo que no sabía Es que esta flor Que se llama Pitcher Plant Si es que lo digo bien Si es que lo digo bien Tiene algo peculiar Y es que tiene O al menos podemos recoger Agua infinita De esta flor Ya les voy a mostrar como Bueno No se si recuerdan Algunos de los episodios Que les dije Que a partir De el bloque De agua Para afuera Son dos bloques De distancia Que el agua Puede mantener Intacta La zona del huerto Bueno Para no cagarla Sé que empecé Bastante mal El episodio No No tengo No tengo Este Una asada Así que me voy a hacer Una ahorita Bueno ya tengo palos Y pues Bueno No sabía Que esa planta Podía tener O podía Darnos Agua infinita Y pues Ya lo verán Ya se los voy a mostrar Bueno vamos a dar Esta torcha aquí Para agarrar La planta Y es que Esta planta Nos da Agua infinita O sea Podemos agarrar Agua De forma infinita O sea Algo que Al menos yo Nunca había visto Es primera vez Que había visto esto Pero bueno Así que Bueno vamos a Delimitar Esta zona De los huertos Bueno Así es Como quiero dejar Yo Toda esta zona De aquí De los huertos Ahora Bueno aquí Voy a quitar La planta Vamos a Quiero ver Voy a quitarme El pico Y voy a colocar La planta Aquí Ahora Esta de aquí No la voy a necesitar Y lo que voy a hacer Aquí será Hacer esto Vamos a Delimitar Una pequeña área Donde prácticamente Yo pueda pasar O por dejar Algo bonito O O también Está bien Que quedes ahí Porque también Quiero colocar luces En toda esta zona Pero creo que No lo voy a poder hacer En este episodio Porque No lo preparé La verdad Así que bueno Bueno vamos a Colocar todo esto Por aquí Y vamos a Delimitar toda esta área Y como ven Bueno A partir De el bloque Verde El bloque Donde está la valla Cinco en medio Y vamos a Colocar otro Prácticamente Son Siete bloques En total Así que Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete En el séptimo Vamos a Colocar Esta La valla Y así es Como vamos a Ir haciendo Toda esta zona De aquí Bueno Estos dos No tienen que ir Aquí Voy a quitar La espada Porque creo Que por ahorita No van a haber Enemigos Así que bueno Vamos a ver Bueno No quisiera Dejar Ningún tipo De Ningún tipo De puerta Puesto que Como tengo El mod Que me permite Tener Poder saltar Mejor dicho Las defensas O las O las vallas Mejor dicho Así que Eso creo que No sería Ningún tipo De problema Quiero ver Que sea Simétrico Con el otro Y Si Entonces Estos bloques De aquí para allá Es donde se van A colocar Todas las Todas las Las fuentes De agua Por decirlo así Entonces Bueno Este capítulo Tengo muchas ganas De hacer cosas Bastante Eficaces Bueno Creo Que lo voy a poder Lograr Así que Bueno No me carga Espero No me haga salir Ningún tipo De cagada Y este video Voy a tratar Todo lo posible De no editarlo Porque Que hueva Tratar de editar Este puto video Lo único Que hago Solo es Colocar El audio Con el video Y ya Eso es todo Ya va para arriba Y pues Bueno Vamos a quitar La plantita Ya está La segunda zona De los huertos Ahora Aquí va El caminito Y por el otro Lado Vamos a hacer Algo Bastante Diferente Podríamos Decir Que similar A esta zona Pero Mucho más Diferente Porque Como vamos a hacer La zona Del rustic Déjenme ver 1 2 3 4 5 No No 1 2 3 4 5 6 7 En el séptimo Así En el séptimo Cerramos La zona De las vallas Así que Yo creo Que de aquí Para acá Me ajustan Para dos más Creo Puta madre No No sé Esto es lo que Iba a hacer Ah Chicada Madre Ahora Lo que tengo Que hacer Es Esperar Esperar A que Crezca el césped Para poder hacer Bueno Creo que no Si 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 Tengo que esperar Es que soy Subnormal Bueno Vamos a colocar Las vallas aquí Vamos a tratar De evitar Convulsiones Vamos a tratar De evitar Darnos un dolor De cabeza Creo que Si creo que Este va a ser El otro Así que Bueno Ahí lo voy a dejar Porque igual Voy a tener que Construir por esta zona De aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah pues si Y el ultimo Va a estar Aquí Y creo que Me va a salir Cabal En la valla Bueno Vamos a Colocar esta Aquí Y Yo creo Que este Me va a salir Exacto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si Cabalito Tal y como Lo había calculado La verdad No lo había calculado Pero Por tratar De mostrar Algo Así que Bueno Vamos a Colocar esta Planta Por aquí Vamos a Agarrar el Cubo Y Puta Madre Bueno Lo que les Quiero decir Es que La verdad Me tiene Sorprendido Como es Esta Planta No Tenía Nada Algo Así Esperado Así que Bueno Vamos a Recoger Otro Cubito Por aquí Vamos a Colocarlo Aquí Y Bueno Vamos a Hacer lo Mismo Por este Otro Lado Bueno El Transcurso De todo Lo que va De la Serie Me Gustaría Ir Recogiendo Materiales Para Como Hierro Cobre Tin Que El Tin Creo Que Es Estaño Para Poder Ir Recogiendo Materiales Para El Industrial Craft Que La verdad Yo Ya Quiero Empezar Con Ese Mod Pero No Empiezo Todavía Porque La verdad Necesito Una zona Ya Preliminada Para Empezar Con El Industrial Porque El Industrial Craft Es Un Mod Bastante Bastante Complicado Bastante Completo Pero Se Necesita De Un Buen Espacio Un Lugar Bien Como Bien Seguro Porque Vamos A Hacer Diferentes Reactor Nuclear Entonces Si Ese Reactor Nuclear Osea Si Me Cago En El Reactor Nuclear Y Me Explota Prácticamente Me Voy A Cagar En Todo Y La Verdad No Quiero Eso Y Me Va A Explotar Todo Lo Que Tengo Cerca Y Bueno No Quiero Que Eso Vaya Ocurrir Porque La Verdad Va A Ser Muy Complicado Volver A Conseguir Todo Lo Que Se Destruya Nuevamente Así Que Para ello Se Necesita De Una Zona Bastante Segura Y Pues No Estoy Seguro Uy Que Lagazo No Estoy Seguro Como Me Vaya A Quedar La Casa Y Me GUSTARIA Hacerlo De Una Forma Bastante Moderna Moderna Haciendo La Utilización De Diferentes Cuartos Donde Me Puedan Servir Para Las Diferentes Cosas Que Vamos A Utilizar En Esta Serie Puesto Que Hay Varios Mods Que La Verdad Los Quisiera Completar Y Mostrarles Como Cada Uno Se Pues Si Hace Su Función Entonces Bueno Vamos A Así Que Vamos A Colocar Este Por Aquí No 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 Mejor Aquí Está El H Mejor No Voy A Colocar En Esta Zona Lo Voy A Dejar Así Porque Cuando Ya Empiece Con El Mod De Rustic Voy A Ver Como Voy A Hacer La Casita Ahí En Esa Zona No Ya No Tengo Más Vallas Así Que Vamos A Hacer Un Poquito Más Espero El Video No Me Vaya Una Caca El Audio Yo Sé Que No Me Va A Ir Tan Mal La Verdad Así Que Espero El Video No Me Va Tan Cagado Así Que Lo Que No Sé Es Que Si Era Esto Así Si Bueno Vamos A Agarrar Un Poquito Más Por Aquí Pero Si No Tengo Palos Vamos A Ver Puta Bueno Ya Tengo Creo Que Me Ajustan Bueno Yo creo Que con esto Va a ser Suficiente Yo creo Que incluso Hasta De sobra La casa Bueno Vamos a hablar Con respecto A la casa La casa La verdad Yo la quiero Hacer Bueno Como les digo Que la quiero Hacer De una forma Moderna Quiero hacerlo Con cuarzo Porque el cuarzo Es un material Bastante bonito Es Bastante Complicado De poderlo Hacer Pero Para ello Vamos a necesitar De ir Al Nether Pero Para tratar De evitar Ir Al Nether Yo tengo Una forma De poder Conseguir Cuarzo Por medio De un bug Y la verdad Yo les quisiera Preguntar a ustedes Si será De una forma Legal A la hora De hacer Ese bug Así que Bueno Como ven Ya más o menos Tengo terminada Mi Mi zona De los huertos Bueno Voy a terminar De colocar Estas partes Aquí La zona Del rustic No ha sido Terminada Al 100% Pues Bueno Faltan las plantas Y todo eso Así que Creo que Para el próximo Capítulo Vamos a poder Ir ya Al Nether Ya que Ya tengo Suficientes Materiales Como para Poderlo Hacer Para poder Empezar A hacer Ya la casa Así que Bueno Esta zona Ya está Medio hecha Pero Quiero Hacer Algo Que Creo que Se va a ver Con un mejor Efecto La verdad He estado Consiguiendo Este polvo De Este polvo De piedra luminosa Por medio De los Creepers Los creepers Que me petan En la mera Cara Si es que Lo digo bien Esos creepers Prácticamente Me dejan Una pequeña Zonita De Piedra Polvo De piedra luminosa Así que Bueno Vamos a ver Como Colocar Este Este objeto Creo que Haciendo Así Bueno Vamos a hacer Esto Exactamente En todos Los lados Y de paso Vamos a ir colocando La piedra luminosa Así que Bueno En este capítulo No sé Si me vaya A alcanzar Creo que Me va a pasar Para poder Hacer Las cosas Que Bueno Voy a subir Uno No sé Si me voy a alcanzar El tiempo Para poder hacer Todas las cosas Que tengo pensado Hacer Puta madre Este Bueno Voy a colocar Uno más Aquí Voy a quitar Estos dos Y Voy a colocar La Piedra Y Yo creo que Si se ve bien Tiene un buen efecto Así que Vamos a hacer Exactamente Lo mismo En esta zona Pero Si Creo que Puedo colocar Uno más Aquí Así que Bueno Creo que No va a ser necesario Estarme subiendo A cada rato Ahí esta zona Así que Quiero hacer Esto Exactamente En las En los Cuatro lados Así que Creo que Esto me Dará un Tempito Así que Bueno Ya esta El primero Terminado Yo creo que Se ve bien Y por Esta zona De aquí De afuera Del Caminito También quiero Colocar Unos Cuantos Así que Bueno Vamos a Intentar Terminar De colocar Los que Al menos Los que A los que Les puedo Colocar A los que Le puedo Colocar Porque No se Si me Voy a A ajustar Todos los Materiales Para poderlo Terminar Todo Así que Vamos A poner Los que Podamos Bueno Voy a dormir Porque la verdad No quiero Cagadas Así que Porque la verdad Me han pasado Bastantes cosas Aquí Mientras he estado Fuera de cámara Pero Creo que Voy a Empezar A hacer Bastantes Cosas Dentro De cámara Porque Hay muchas Cosas Que hago La verdad Entonces No quiero Que se Pierdan De nada Si Si tengo Alguna Muerte Pues Este Pues Me vean Como muero Como la cago Fácilmente Bueno Vamos a Colocar Ese Ahí Y creo Que Tengo Para Uno Más Así que Lo vamos A colocar En En esta Zona De aquí Bueno Vamos a Colocar Al menos Para que se vea Así Vamos a Terminar De colocarlo Después Bueno Estas cositas Así Creo que Si las puedo Hacer Fuera de cámara Para que No se les haga Demasiado Tedioso No se haga Demasiado Largo El video Otra cosa Que quiero Hacer Es Mostrarles El El hack Que Me he hecho Y para eso Tengo unos Cuantos Crafteos Medios Listos Así que Bueno El primero Es este De aquí Que Me instale Otro mod De una mesa De desconstrucción Solo que Este es Bastante Diferente A comparación Del que Tengo Instalado Bueno Ya tenía Madera Del que Tengo Instalado Prácticamente Y se hace De esta manera Con una mesa De trabajo Y un poco De roca Alrededor Hacemos La mesa De desconstrucción Y ahora ¿Cuál es la diferencia De este Uy De este Con este Pues Para empezar Este Es un poquito Más caro Porque se crea Con diamante Y este A pesar de ser Tan barato Para poder Descraftear Se necesita Experiencia Pero A diferencia De este Otro Este No me Descraftea Un Un objeto Que ya Este Desgastado Pero este Si Este Lo me Lo puede Dar Pero Necesito Experiencia Para ello Entonces He estado Recolectando Un montón De Experiencia Y la verdad Hay un Pequeño Bug En este Almacenador De experiencia Que Bueno Ya les voy a mostrar Así que Bueno Ya les mostré Más o menos La mesa De crafteo Y También les quería Mostrar El bug Bueno Este bug Para poder Conseguir El cuarzo Se necesita De De Dejame ver De 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 roca Bueno De Piedra Procesada Y Ahora Tenemos que Hacer Losa De Piedra Con Esta Losa De Piedra Venimos A Esta Mesa De Desconstrucción O sea Esta Lo que Tiene También A diferencia De Este Otro Es Que Este Nos Da Varias Opciones De Descrafteo Pero Este No Este O sea Solo Nos Da Solo Nos Da Esta Forma Que Incluso Nos Puede Dar Esto Joder Este Es Otro Bug Bueno Vamos A Continuar Utilizando Esta Losa Si Nos Movemos Un Poco A Una Siguiente Receta Nos Nos Pilar De Cuarzo Entonces Voy A Hacer Todo El Cuarzo Que Pueda Y Bueno He Estado Haciendo Pruebas Así Fuera De Cámara Bueno Vamos A Terminar De Recoger Los Pilares De Cuarzo Y Por Aquí Parece Que Tenía Aquí Están Otros Pilares De Cuarzo Y Ahora Que Vamos A Hacer Con Esta Mesa De Descraft Prácticamente Me Da El Cuarzo Pero Para Eso Necesito Experiencia Así Que Por Ellos He Estado Intentando Recolectar Unos Cuantos Nivelitos Así Fuera De Cámara Y Vamos A Recoger 30 Niveles Que Creo Que No Van A Ser Suficientes Para Mostrarles Cómo Vamos A Hacer Y Oh Esto No Lo Sabía Esto No Lo Sabía Y Es Al Colocar Oh 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 Entonces Voy a Aprovechar Este Bug Bueno No Se Si Será Un Bug O No Se Si Será Así Como Tendría Que Ser Pero Bueno Voy A Aprovecharlo No 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 Va Contra Las Reglas Del Juego Porque O sea El Objetivo Es Poder Conseguir Objetos Por 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 Tu Propia Cuenta Matarte Tratar De O sea Intentar Rebuscarte Por Querer A Conseguir Esos Materiales Entonces No Estoy Seguro Si Esto Vaya Quedar Bien Así Que Vamos A Descraft Earlo Y Si Al Parecer Solo Cinco Niveles De Experiencia Por Todo Un Stack Así Que Bueno Vamos A Aprovechar Este Pequeño Bug Y Ya Tengo Prácticamente El Cuarzo Así Que Bueno Voy A Estar Un Poco Fuera De Cámara Tratando De Recolectar Todas Estas Cosas Y Ahí En Esa Zona En La Que El Capítulo Pasado Había Un Titán Un Ender Titán Del Mod De Los Farlanders Y Lo Mate Porque La Verdad Cuando Estaba Construyendo Por Esa Zonita De Ahí Me Empezó A Golpear Y Se Cayó Prácticamente Entonces Lo Único Que Tenía Que Hacer So Era Matarlo Entonces Ahora Que Vamos A Hacer Esa Zona De Ahí Donde Estaba Ese Titán Como Veis Está Hecho De Obsidian Un Poquito De Piedra Vamos A Ver Creo Que Con Trece Voy A Necesitar Bueno Creo Que Con Trece Me Va A Hacer Más Que Suficiente Y Ahora No Deje Los Niveles De Experiencia Esa Ahí Lo Voy De 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 No Deje Los Niveles De Experiencia Pero Creo Que No Va Ser Ningún Tipo De Problema Así Que Bueno Vamos A Utilizar El El Le Mostre El Capítulo Pasado Que Prácticamente Es Poder Quitar La Obsidiana De Esta Forma Es Una Forma Bastante Rápida Pero Es Un Poco Castaño Hacer Todo Esto Utilizando Si Estamos Hablando De Obsidiana Pero Vamos A Utilizar Este Método Ya Que Se Nos Hace Mucho Más Barato Así Que No Quiero Ir Un Poco De Desorden Quiero Hacerlo Un Poco En Orden Así Que Bueno Vamos A Colocar Este Aquí Quiero Aprovechar Al Máximo Este Hammer Y Poder Quitar Todo Lo Necesario Quizás No Vaya Quitar Todo Pero Al menos Si Todo Lo Que Necesitar Quitar Para Que No Me Siga Estorbando Así Que Vamos A Ponerlo Así De No Era Así Haciendo Esto Y Bueno Vamos A quitar Estos De Aquí Oh Joder Algo Que No Sabía Era Esto Oh Chingado Esto No Sabía Que Me De Me 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 De 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 Me De Me Pedernal En Neum Cristal Y Un Frasco De Experiencia Es La Verdad Esto No No Me Lo Esperaba No Lo Sabía Así Que Es Una Parte De Suerte Por Mi Parte Así Que Voy A Terminar De Quitar Todo Esto De Aquí Al Menos La Parte Donde Al Menos Me Estorba Como Para Continuar La Construcción Y Si Continúo Mostrándole Puta Bueno Si Si Continúo Mostrándoles Como Voy a ir Quitando La Obsidiana Pues Es Para Que Vean Todo El Proceso Que Voy Haciendo Para Poder Quitar Toda La Obsidiana Así Que Esto Si Lo Voy A Hacer Fuera De Cámaras No En Esta Porque Se Va Hacer Un Poco Más Largo El Video Así Que Ya Van Viendo Como Voy Quitando Toda Esa Obsidiana Así Que Bueno Ahora Que Vamos A Hacer Ahora Pues Hay Algo Que Quiero Hacer Y Es Bueno Vamos A dejar Todos Estos Materiales Por Aquí Vamos A dejar Toda Esta Obsidiana Que La Verdad Me Ha Ido Bastante Bien Vamos A Este Frasco De Exper Importantes Que La Verdad Bola De Slime Al menos Nos Va A Servir Para Atraer Los Animales Va A Ser Mucho Más Fácil Así Que Bueno Vamos Dejar Esto Por Aquí Esto Por Aquí El Polvo La Pepita En En Un Cristal Creo Que Esto Estaba Por Aquí Bueno Aquí Lo Voy A Dejar Bueno Todas Estas Herramientas Creo Que Las Voy A Utilizar Ahora A Que Vamos A Proceder Ahora En Este Capítulo Tengo Muchas Ganas De Poder Empezar A Hacer Las Mesas De Encantamiento O Empezar O Hacer Nuestro Primer Encantamiento Y De Paso Les Muestro El Bug Que Hay Con El Almacenador De Experiencia Ahora Para Eso Tengo Estos Cuantos Crafteos Ya Medio Preparados Me Traje La Mesa De Crafteo Que Tenía En Otra Casa Que Está Por Allá Y Apuntando Para Allá Puesto Que Igual Los Iban Necesitar Aquí En Esta Zona Y De Paso Pues Me Los Traigo Así Que Vamos A Ver Vamos A Colocar Todos Estos Libros Aquí Me Tiene Que Salir Cabalito Bueno 42 Que Justito Bueno Tengo 42 Librerías Y Vamos A Tratar De Maximizar Todo El Espacio Posible Por Yo Hice Como Que Si Fuese Un Muro Un Solo Muro Entre Una Mesa De Encantamiento Y Otra Y Es Que También De Paso Les Quiero Mostrar Un Mod De Mesas De Encantamiento Que La Verdad Nos Va A Ser Bastante Pero Bastante Útil Así Que Bueno Ya Están Por Lo Menos Mal Ya La Tenemos Ya Hecha Y Aquí Este Otro Lado Vamos A Hacer Exactamente Lo Mismo Vamos A Tratar De Evitar Las Esquinas Para No Desperdiciar Espacio Y Las Librerías Así Que Vamos A Hacer Exactamente Lo Mismo Que En El Otro Lado Bueno Va A Ser Más Necesario Colocar Más Librerías En Esta Zona Puesto Que El Es La Mesa De Encantamiento Que Vamos A Colocar Aquí Que Es La Mesa De Desconstrucción Va A Necesitar Muchos Más Muchas Más Librerías Así Que Por Eso Vamos A Colocar Unas Cuantas Más Las Coloco Allá Abajo Para No Desperdiciar Espacio Y Creo Que Voy A Ser Lo Mismo Aquí La Verdad No Se Si Va A Servir De Algo Pero Bueno Para Algo Así Que Sé Que Ya Tengo Una Mesa De Encantamientos Pero No La Vamos A Volver A Crear Nuevamente Vamos A Crear Otra Mesa De Encantamientos Esta Mesa De Encantamientos Simplemente Va A Ser Para Mostrarles Los Encantamientos Que Uno En Zona De Supervivencia Puede Hacer O sea Les Voy A Mostrar Hacer Los Encantamientos En Forma Supervivencia Sin Ningún Mod Entonces Bueno Ahora Ya que Tenemos Nuestra Mesa De Encantamientos Las Librerías Ya Colocadas Sé Que Estoy En Una Versión Mucho Más Baja Donde No Se En En Este Objeto Pero Quiero Hacer Un Objeto Que Se Utiliza Para El Desencantamiento Este Greenstone Que Se Hace Con Madera Una Loza De Piedra Y Palos Este Graf La verdad No Me Tenía Esperado Así Que Bueno Me Hace Falta Un Palo Un Puto Palo Bueno Palos En Las Esquinas Madera En Las Orillas Y Creamos El Greenstone No Se Como Se Pronuncia Del Future MC Que Este Prácticamente Lo Van A Poder En En Las Versiones De 1.14 En Adelante Uy En Adelante Así Que Vamos A Necesitar Esto Para Que Se Preguntar Esto Permite Reparar Y Desencantar Los Objetos Entonces Me Quiero Hacer Un Pico Un Pico De Diamante Y Como Ven Ya Tengo Muy Pocos Diamantes Porque Los He Estado Usando Para Algunas Herramientas Para El Caso Del Hammer Así Que Bueno Me Quiero Hacer Este Pico De Diamante Y Ahora Que Vamos A Hacer Bueno Con Solo Estar Bueno Vamos A Necesitar También Este Lapiz Lazuli Que También Me Lo Traje De Aquella Zona Así Que Bueno Hubo Algo Que Se Me Olvido Comentarlo Y Es Que Bueno Prepararlo Mejor Dicho Y Es Que Para Poder Hacer Todos Estos Engandamientos Vamos A Necesitar Muchísimos Libros Pero Yo Como Tengo Una Mente De Pollo Se Me Olvido Preparar Los Libros Así Que Tuve Que Volver A Casa Tuve Que Ir Hasta Allá Y Volver Nuevamente Con Un Poco De Cuero La Verdad No Se Si Tengo Suficiente Para Terminar De Hacer Las Cosas Que Tengo Que Hacer Bueno Creo Que Con Nueve Nueve Libros Creo Que Le Damos Creo Que Al menos Podemos Empezar A Hacer La Función Ahora Bueno Vamos A Hacer Los Libros Ese Crafteo Uy Peligroso Bueno Ya Tengo Nueve Libros Y Ahora Que Vamos A Hacer Bueno Primero Vamos A Meter El Lapis Lazuli Y Vamos A Meter Un Libro Ahora Bueno Vamos A Agarrar Más Niveles De Puta Vamos A Agarrar Más Niveles De Experiencia Vamos A Agarrar Treinta Y Bueno Un poquito Más Así Que Vaya Primero Yo Quiero Encantar Este Pico De Diamante Pero No Lo Voy A Utilizar Con Esta Mesa De Encantamiento Ni Con Esta Mesa De Descrafteo Así Que Bueno Primero Lo Voy A Mostrar De Esta Forma Así Que Bueno Para Vamos A Necesitar Un Libro Lapis Lazuli Y Aquí Vamos A Ir Obteniendo Diferentes Vamos A Poder Tener Pues Si Como Les Diferentes Libros Y Ahora Que Podemos Hacer Si Nos Vuelve A Tocar Otro Libro De Poder Cuatro O Otro Libro De Protección Tres Por Ejemplo Si Nos Toca Otro Libro De Protección Tres Lo Único Que Hacemos Es Irnos A Un Junque Cosa Que No Tengo Pero Me Voy A Hacer A A A Pesar De Que Me Acabe Todo El Puto Hierro Y Hay Otra Cosa Y Es Que Les Quiero Mostrar Una Forma De Conseguir Hierro Pero Para Eso Se Necesitan Mods Así Que Bueno Vamos A Crear Nuestro Junque Lo Vamos A Colocar Dejeme Ver Creo Que Lo Tres Y Lo Colocamos Aquí O Si Hay Va En Este Caso Va Digamos Este Libro Tiene Protección Cuatro Y Poder Cuatro Este Libro Tiene Protección Tres Imaginémonos Que Este Libro Tiene Protección Cuatro Entonces Lo Colocamos Aquí Y Como Ven Se Funciona Se Tendrían Que Funcionar Pero Como Este Libro No Tiene Los Requisitos Necesarios Para Poderse Funcionar Con Este Otro Osea Si Este Fuera Protección Cuatro Aquí Apareciera Protección Protección Cinco Pero A la hora De Querer Colocar Eso Ese Encantamiento En Cualquier En Cualquier Armadura Cualquier Parte De La Armadura No Importa Si Está Gastado No Digamos Que Este Tiene Poder Protección Cinco Por Ejemplo En Este Libro Este Libro Tiene Dos Dos Encantamientos Pero Solo Hay Unos Cuantos Encantamientos A los Cuales Se Adhiere A Las Distintas Armaduras Entonces Solo Se Le Va A Colocar El Encantamiento Que Le Pueda Corresponder A Cada Objeto Entonces En El Caso De Poder Cuatro Si Yo Tuviese Un Arco Colocase El Arco Aquí Y Aquí Se Me Encantarse Con Un Arco De Poder Cuatro Poder Cinco Si Si Lo Tuviera Poder Bueno En Este Caso Poder Cuatro Pero El Libro De Este O El Encantamiento De Protección Cuatro Prácticamente Lo Voy A Perder Entonces Como O Para Que Utilizo Yo Este Objeto Este Greenstone Y Es Que Ahora Puedo Encantar Una Espada Por Ejemplo Una Espada Y Lo Encantar Con Aspecto Igneo Por Ejemplo Con Aspecto Igneo Y Aquí Lo Único Que Hago Es Quitar El Encantamiento Si es Que Es Un Encantamiento Que No Me Gusta Pero Si Yo Pero En Esta Pero Este Objeto Lo Que Tiene Es Que Me Devuelve Un Poco De Experiencia Creo Que Poder Obtener Este Aspecto Igneo De La Espada Aquí En Esta Mesa De Desconstrucción Voy A Poder Obtener Un Poco De Material Con El Que La Espada Ha Sido Creada Pero Para No Perder El Encantamiento Lo Que Hago Es Colocar Un Libro Me Aumenta Un Poquito Más La Experiencia Uno Para El Libro Y Cinco Por El Encantamiento Pues Este Prácticamente Tengo El Encantamiento Y Pues Me Dan Los Materiales Prácticamente La Espada La Perdo Todo Así Que Bueno Ya Les Expliqué Más O Menos Cómo Hacer Los Encantamientos En Modo Supervivencia Ir Combinando Prácticamente Distintos Libros Ir Quitando Encantamientos Si Algunos No Te Gusta Bueno Con Esta Mesa De Desencantamiento Esta Es La Mesa De Desencantamiento Normal Existen Varios Tipos La Automatic Osea La Combinación De Estas Dos La Voiding Y Bueno Hay Algunas De Esas Que Tienen Funciones Distintas Incluso Hay Funciones Combinadas Pues Como Están Algunas Mesas Combinadas Pero Prefiero Más La Automática Que Es Un Poco Más Barata Y Eso No Es Tan Complicada Ahora Cómo Funciona Esta Mesa De Desencantamiento Bueno Primero Colocamos Libro Colocamos Objeto Para Desencantar Y Aquí Prácticamente Me Da El Encantamiento Ahora Si Yo Tuviese Si Yo Tuviese Un Bueno Vamos A probarlo Un Ejemplo Vaya Aquí Este Este Encantamiento Me Da Eficiencia 4 E Irrompibilidad 3 Tengo 2 Encantamientos Ahora Hay una Cosa Y Es Que Esta Mesa Encantamiento Funciona Que Mientras Más Librerías Colocamos Alrededor En Este Caso También Coloque En El Suelo Más Barato Va A Hacer El Desencantamiento Ahora ¿Por qué Les digo Esto? Porque Cuando Coloco Un Libro Coloco Un Objeto Para Desencantar Y Ahora Que Lo Desencanto Está Perdiendo Un Poco Como De Vida Por decirlo Así Bueno En Este Caso Que Tengo Este Pico De Hierro Que Prácticamente Se me Está A punto De Acabarse Bueno Lo Que Voy A Hacer Es Que Lo Voy A Reparar Para Que Vean No Me Importa Cuantos Niveles De Experiencia Ni Cuanto Utilice Para Mejorar Esto Así Que Bueno En Este Caso Al Haber Dos Obviamente Necesito Varios Libros Puedo Desencantar Y Poder Obtener Encantamientos Separados Y Eso Pues Es Algo Bien Porque Podemos Combinar Un poco Los Libros Y Poder Llegar A Tener Un Libro Con Un Super Encantamiento Ahora Bien Actualmente Ya Les Mostre Como Desencantar En Modo Supervivencia Sin Necesidad De Estar Utilizando Ningún Modo Ya Les Mostre Algunos Desencantamientos Con La Mesa De Desencantamiento Y Bueno En Este Caso Esta En La Mesa De Desencantamiento Y Chingada Madre Agüita 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 No Se De Donde Salió Ese Fuego Pero Bueno Bueno Ahora Mismo Voy A Intentar A Mejorar Esta Mesa De Desencantamiento Puesto Que Tengo Agregado Otro Mod De Otra Mesa De Desencantamiento Que Es La Mesa De Encantamiento Avanzada Como Ven Aquí Tengo La Mesa De Encantamiento Normal Que Es La Que Se Crea Como Incorriente Y Tengo Esta Mesa De Encantamiento Avanzada Entonces Para Necesito Crear Este Objeto Que Prácticamente Ya Lo Puedo Crear Pero Necesito Unos Cuantos De Oro Actualmente Creo Que Solo Tengo Una Mena De Oro Que La Verdad Lo Voy A Calentar Bueno Aquí Tengo Algunos Materiales Que Vamos Utilizar Para El Siguiente Capítulo Creo Yo Que Voy A Tener Un Poco De Construcción También Bueno Vamos A Necesitar Crear Este Actualizador Actualización De La Mesa Este Objeto Que Me Permite Actualizar La Mesa Ahora Necesito Libro Bueno Creo Que Esto Lo Podemos Hacer Ya Déjeme Ver Tengo Tinta Tengo Bueno Quiero Ir A Conseguir Una Pluma Vamos A Ver Si Nos Conseguimos Algún Pollo Aquí Hay Más Pollos Vamos A Ver Quiero Que Solo Uno Me De Una Pluma Vamos Si Ya Tengo Una Pluma Bueno Ahora Lo Que Nos Hace Falta Es Poder Ir A Recoger Este Unos Cuantos Lingotes De Oro Bueno Le Haga Haga Demasiado Largo El Video Por Aquí Cerca Tengo Una Dungeon Que La Verdad He Hido Investigarla Un Poco No He Entrado Por Ningún Motivo A Esa Dungeon Y Esa Dungeon Ya He Visto Como Son Y Tienen Diferentes Diferentes Cosas Allá Dentro Entonces Lo Que Voy A Hacer Ahorita Es Bueno Aquí Llevo Mi Pico Así Que Vamos A Ir Un Momento A La Dungeon Para Poder Conseguir Bueno Al Final De Cuentas No Hice Este No Hice El Libro Este Bueno Lo Vamos A Crear Ahorita Mismo Y Ya Tengo El Libro Y Pluma Ahora Vamos A A Esa Dungeon Para Ver Si Podemos Conseguir Algo De Materiales Que Lo Vamos A Necesitar Otra Polvo De Blaze Ya Tengo La Perla De Ender Si Lo Digo Bien Pero El Polvo De Blaze Todavía No Lo He Conseguido Entonces En Este Mismo En Esta Misma Dungeon Saben Haber Mesas De Pociones Que Esa Con La Mesa De Descrafteo Puedo Obtener La Varita De Blaze Que Me Da A La Hora De Desconstruir Ya Que Las Mesas De Pociones Pues Se Crean Con Con Varita De Blaze Así Que Bueno Yo Ya He Venido Aquí Ya Estaba Así Todo Destruido Todo Quema Puta Madera Todo Quemado No Se Que Será Eso Estaba Así Todo Destruido Bueno He 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 Estas Escaleras Puesto Que Como Se Quemaron Eran De Madera Como Aquí Hay Un Claro Ejemplo Pero No Me He Metido A Lo Creo Que Tengo Antorch Si Aquí Tengo Unas Cuantas Antorchas Que Las Voy A Dejar Por Aquí Así Que Vamos A Explorar Un Poco La Dungeon Bueno Misión Cumplida Ya Conseguimos Este El Oro Que Necesitamos Así Que Bueno Voy A Explorar Un Poquito Más Esta Dungeon Esta Dungeon No Tenía Ni Idea Que Esto Hubiera Estado Ahí Pero Lo Que Vamos A Hacer Ya Que Sabemos Que Está Eso Ahí No Se Que Será Eso Vamos A Venir Por Acá Aquí Ya No Hay Salida Aquí Hay Más Mesa Uhhh Papá Uhhh Papá Que Suerte Que Suerte Aquí Hay Más Librerías Que Bueno Después Lo Voy Venir A Recoger Este ¿Qué Es Esto? Bloque De Huesos Que Nos Vamos A Llevar La Verdad Porque Necesitamos Bastantes Huesos Así Que Olmigón Gris Bueno Vamos A llevarnos Un poco De Eso Que Lo Vamos A Necesitar Para Poder Este Alimentar Un Poco A Nuestras Plantaciones Para Nuestro Huerto Así Que Hasta El Momento No 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 Encontrado Ninguna Mesa De Pociones Por Aquí Tendría Que Haber Un Yo Que Lo Yo Que Lo Digo Y Yo Que La Vaya Encontrando La Verdad Yo No Había Yo No Había Entrado Aquí En Este Lugar Así Que Vamos A Tirar La Asada Que Prácticamente Está A Punto De Destruirse Vamos A Ver Si Encontramos Alguna Otra Cosita Déjeme Ver En Armadura De Caballo Vamos A Llamarnos La Etiqueta Puta Madre Oh Es Que Hay Un Spawn Lo Vamos A Picar Y Un Poquito De Experiencia Que No No Va A Hacer Demasiada Falta Así Que Bueno La Pólvora Creo Que En Algún Momento Lo Vamos A Necesitar Nos Vamos A Llevar Esta Armadura Voy A Dejar Esta Los Wild Berries Bueno Creo Que Esto Es Un Laberinto Que Este Mismo Mod Lo Agrega Así Que Vamos A Intentar Encontrar La Solución No Recuerdo Cual Era Bueno La Única Opción No Hay Nada Así Que Bueno Vamos A Ver Que Más Nos Encontramos Por Esta Dungeon Después Voy A Venir A Recoger Estos Materiales Que Aquí Hay Un Poco Más De Loza De Cuarzo Que Con La Mesa De Desconstrucción Podemos Obtener Muchos Más Materiales Así Que Voy A Venir Después A Por Ellas Etiqueta Más Hueso Pólvora Esto No Me Lo Llevo Porque Creo Que No Lo Voy A Necesitar Así Que Hay Una Mina También En Esta Zona Hay Más Librerías Aquí Hay Un Dispensador Que Ya No Tiene Nada Y Me Conozco Este Lugar Que Puedo Tirar Voy A Tirar El Hilo Voy A Tirar La Pluma Voy A Tirar El Cubo Porque Creo Que Aquí Saben Haber Cosas Bastante Chetadotas Bueno Lo Que Voy A Hacer Que Voy A Quitar Voy A Quitar Esta Dinamita Y No Hay Absolutamente Nada Aquí Sabía Haber Un Totem Un Totem Para No Morir Pero No Sé Que Pasó Pero No Importa Este Bueno Me Voy A Ir Ya Al menos Ya Tengo Todo Lo Que Necesito Si Acaso Creo Que Esta Es La Última Que Me Hace Falta Y Joder Ah No Creo Que Aquí Ya Vine No Creo Que Aquí Ya Viene Así Que Bueno Lo Que Vamos A Hacer Que Nos Vamos A Ir Ya Para Casa Ya Tengo Todo Lo Que Necesito Necesito Bloques Oh Ya Es De Noche Voy A Dormir Voy A Dormir Para Que No Cometamos Cagadas Bueno Nos Vamos A Ir Para Casa Ya Tenemos Lo Que Necesito Para Poder Mostrarles Cómo Se Hace La Mesa De Encantamientos Avanzada La Verdad Por Mi Yo Hubiese Traído Los Materiales Ya Prácticamente Hechos Solo Para Colocarlos Y Que El Video No Se Haga Demasiado Largo Pero Para Que Vieran Que No Hackeo El Juego Pues Si Lo Importante Es Poder Mostrar Todo En Cámara Y Para Que Vean Todo El Proceso Que Voy Haciendo Para Poder Ir Consiguiendo A partir De Ahora Creo Que Voy A Estar Haciendo Casi Todo Así En Cámara Para Que Vean Y No Vayan A Pensar Nada Malo Así Que Voy A Dejar Los Libros De Encantamiento Por Aquí Voy Dejar Las Armaduras Las Etiquetas Bueno Los Lingotes De Todo Eso Lo Dejar Por Aquí La Pilazuli Y La Piedra Así Que Bueno Vamos A ver Si Podemos Descraftear Este Objeto Y Si Lo Podemos Descraftear Y Obtengo Logro Jugando Con Fuego Sin Ir Al Nether O Sea Es Una Forma De Hackear El Juego Bueno Como No Tienen Idea Así Que Ahora Vamos A Proceder A Hacer El Polvo De Blaze Voy A Agarrar Déjeme Ver La Bola De Ender La Perla De Ender Y Algo Que No Sabía Y Es Que Se Me Olvidó Explicarles Que A La Hora De Crear La Mochila Ya Que Es Bastante Difícil Muy Difícil Hacerla Este No Sabía Yo Que Se Le Puede Colocar Un Nombre La Mochila Haciendo Clip Y Clic Derecho Se Le Puede Renombrar A La Mochila Así Que Le Voy A Poner Super Lisantrix Backpack Lisantrix Le Voy A Agregar Lisantrix Lisantrix Backpack Y Super Lisantrix Backpack Y Ya Tenemos Nombrada Nuestra Mochila Algo Innecesario Pero Bueno Me Hacía La Ilusión De Poder Lo Hacer Así Que Bueno Tenemos La Perla De Ender Necesitamos Obsidiana También Así Que Vamos A Crear El Objeto Se Que No Recuerdo Cómo Se Llamaba Creo Que Era Actualizador Creo Vamos A No 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 Estoy Bien Estoy Bien Estoy Bien Porque Solo Quiero Hacer El Actualizador Así Que Vamos A Ver Ah Aquí tengo Actualización De la Mesa Al Tener Ya Este Objeto Prácticamente Puedo Mejorar La Mesa Y Como Ustedes Quieran Pueden Decirlo Como Ustedes Puedan Como Ustedes Quieran Decirlo Vamos A Hackear El Juego A Partir De Aquí Porque Tenemos Nuestra Mesa De Encantamientos Avanzada Y Que Es Lo Que Tiene Esto De Diferente Y Es Que Podemos Encantar Los Objetos Con Las Cosas Que Nosotros Queramos Este Mod Está Super Chetadísimo Porque Podemos Reparar Las Armas Las Armaduras Con Experiencia Y Bueno En el siguiente Capítulo Les voy a mostrar Cómo Está Ese Bug De De Los Niveles De Experiencia De Este Almacenador De Experiencia Quiero Decir Ya que Lo Estuve Diciendo Pero No Lo Hice Así Que Vamos A Recolectar Un Poco De Experiencia Y Vamos A Poder Encantar El Pico De Diamante Con Todo Lo Que Se O Otra Cosa Esta Mesa De Encantamientos Avanzada Funciona También Al Colocar Un Gran Montón De Librerías Alrededor Bueno Necesitamos Experiencia Bueno Como ven Aquí a la derecha Tengo 3,381 Puntos De Experiencia Y Mientras Más Librerías Hayan Que Vamos A Ver Si Podemos Colocar Unas Cuantas Librerías Más Así Fuera De Cámara Mientras Más Librerías Más Descuento Nos va A Dar El Juego Y Como ven Tengo 18% De Descuento Así Que Por Cada Encantamiento Voy A Poder Tener 18% De Descuento Y Se Lo Vamos A Colocar La Mesa De Encantamientos Avanzada Por Aquí Y Si Ven Tengo 0% De Descuento Así Que Mientras Más Librerías Más Este Objeto Voy A Poder Encantar Con Menos Experiencia Así Que No Se Que Tipo De Encantamiento Sea Este Magnetic Pero Lo Nosotros Morimos El Objeto Se Queda Con Nosotros Es Shorting Head Bueno Ya Les Voy A Mostrar Para Que Es Vamos A Colocarle Eficiencia 5 Irrompibilidad Y Fortuna Y Para Poder Encantar Todo Esto Le Damos Click To Enchant Y Tenemos El Super Pico Mágico O sea No Mágico O sea Pero El Super Pico De La Leche O sea Vamos A ver Quiero Ver Para Poder Probar Este Pico Vamos A Ir A La Dungeon Y Vamos A Picar Joder Joder Este Episodio Me Ha Quedado Tan Perfecto Que Espero Les Esté Gustando La Verdad Así Que Vamos A Ir A Por Las Menas Que Nos Encontramos Ahí Así Que Bueno Vamos A Probar El Pico Con Fortuna 3 Y Aquí Les Voy a Mostrar Cómo Funciona Ese De Shorting Head Para Los Que No Sepan Y Es Que Al Picar Va En El Caso De Una Mena De Oro Cuando Cuando Lo Pico Me Me Da La Mena Para Que Me Da La Mena Para Que Lo Vaya Y Lo Cocina El Horno Entonces Este Nos Salta Ese Paso Que Nos Da Directamente Los Lingotes Como Ven Ya Tengo Tres Con El Hierro Pasa Lo Mismo O O O O Ya Entiendo Ya Entiendo Magnetic Ahorita Lo Acabo De De Aguilar Magnetic Es Rápidamente El Objeto Se Nos Va A Nuestro Inventario En El Caso De Que Vayamos A Picar Y Nos Encontremos Con Una Zona De Lava Para Que No Se Nos Pierdan Los Encantamientos Pues No Viene Bien Este Encantamiento Así Que Vamos A Ver Cuantos Materiales Podemos Llegar A Conseguir Actualmente Tengo Tres Tres Diamantes Vamos A Ver Tengo Siete O Me Acaba De Cuatro Osea Tenemos El Super Picasso Joder La verdad Esto Vale La Pena Porque Ha Costado Osea Ha Costado Lo Que Ha Costado Y Ha Sido Bastante Difícil Poderlo Encontrar Y Al Utilizar Este Este Tipo De Mesa De Encantamientos Avanzada Ya Que Me Da Prácticamente Los Encantamientos Que Yo Quiero Más El Bug De De La Mesa Perdón Del Almacenador De Experiencia Prácticamente Podemos Hacer Encantamientos A Lo Que Nosotros Queremos Pero Si Ustedes Quieren Y complicar Un Poquito Más El Uy Quieren Complicar Un Poquito Más El Juego Bueno No Se Que Hacer Así Que Nos Vamos A Dirigir A Casa Y Ahí Vamos A Despedir El Episodio De Hoy Que La Verdad Me Ha Quedado Chulísimo Y Ahora Un Re Chingo De Materiales Pues Bueno Aquí Vamos A Terminar Este Episodio De Hoy Para El Próximo Capítulo Vamos A Ver Si Podemos Ir Al Nether Y Poder Empezar Con El Mod Del Rustic Así Que Esta Zonita De Aquí De De Mi Izquierda El Personaje Subderecha Vamos A Empezar A Crear Todas Las Cosas Que Tengan Que Con El Rustic Voy A Ya Preparada Para Ya Venir Directamente A Lo Que Vengo Hemos Conseguido Todo Este Montón De Cosas En Un Momento Como Ven Pues Tengo Las Mesas De Encantamiento Las Super Mesas De Encantamiento El De Enchanter Mod Y El Mod De Las Mesas De Encantamiento Avanzada Prácticamente Ya Tenemos Todo El Juego En Nuestras Manos O Podemos Manipular Ahora Si Todas Las Cosas Y Pues Este Espero Les Haya Gustado Espero Les Haya No Les Haya Aburrido Tanto Pues A mi Me Ha Gustado Haber Hecho Este Episodio Bueno Esa Zona De Allí De Obsidiana Ya Va A Desaparecer Para El Próximo Capítulo Así Que Para El Próximo Capítulo Vamos A ver Si Podemos Ir Al Nether Y Tal V Poder Construir Un Poquito Más Materiales Porque Esta Zona De Aquí Va A Ser Bastante Grande Así Que Ya Les Dije Que La Casa La Voy A Hacer Con Cuarzo Un Material Bastante Complicado De Conseguir Pero Va La Pena Ya Que En Particular Que Tenemos Este Pico Vamos A Poder Conseguir Minerales De Una Forma Tan Fácil Y Sencilla Así Que Nada Espero Les Amigos Me Conozcan Y Puedan Saber Más De Mods Si Hay Alguno Que Te Gustaría Saber Y Que Trajera Aquí Al Canal Pues Nada Más Dímelo Y Si Alguno De Ustedes Quiere Salir Saludado Para El Próximo Capítulo Pues También Lo Unico Que Tienen Que Hacer Es Decírmelo Y Yo Con Muchísimo Gusto Los Voy A Saludar Así Que Nada Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo Bye Bye